Y llegó el momento de los saludos del gran Tatín. Dímelo, Tatín. ¡Eh! Pero primero tengo que llevar a los nenes al baño, porque se casen. Tatín, 30 segundos ya. La cazona, notición, Yacira, Ingrid, Omaira, la del Club Carlos, de Magui, felicidades, Coco, de su familia, Beatriz Sánchez, María, Pedro, Alicea, Elvidia, Dalia, Díaz de Moca, cambia, papá. Carmentera y Orlando de Bayamón, José P. Santa Rivera, Yasmín, la princesa, de parte del Cabezudo, Cristóbal y Catalina Vázquez, de Cabezudo también, Efraín Sánchez, Juana Lebrón de Cagua, Barrio Borinque y Titi Marisol de Josiam. ¡Tiempo, muchachos! Hago una pausa, pero nos vamos bailando salsa. ¡Suéltalo, maestro! ¡Ay, la no! ¡Ahí! Lo próximo, la chancleta de mamá por 500 dólares.